Se perfila frente a Thompson, ejecuta un gol. Del corazón de Chivas, le echa a Cervantes. Por la obra se conoce la artesana, balón que entra por el centro, cayó el segundo en esta contienda para Chivas. Y ahora cambia la ejecución, ahora opta por tirarlo raso, porque hace rato lo había tirado elevado, no le sale, pegan el travesaño. Efectiva Licha Cervantes, que sigue aumentando su cuota y sigue siendo más histórica de lo que le pusieron. 106 con la pedera de Chivas, 127 en la liga BBVMX femenil. Ahora, ya lo decías Natalia, cómo lo cobra por el centro y justamente a ras del césped Licha se sacó la espinita de haber fallado un penal, aunque ya había marcado un gol en ese partido y te dejo. El disparo de Gómez Junco sin ningún problema. Francia María González dice que hay falta cerca del área. Y el Guadalajara le está poniendo el mate al jaque para ponerle cifras definitivas a esta serie, aunque falta todavía ver lo que suceda en el complemento, pero ya son cinco goles a cero en el global. Toluca tendría que hacer...